Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Abre mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Súme el que me en tu gloria. 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 Marcos ya no oye. Tu presencia vertirá sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti. Tú me son. Inyectame en tu amor. Y haré yo de ti en cada nación. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consume Dios. Súme el que me en tu gloria. 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 Trae tu gloria aquí, Señor Ven con tu fuego y consúmelo Son rején de tu gloria 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 Sume en el tu gloria Sume en el tu gloria Trae tu fuego, trae tu gloria, trae tu gloria Trae tu fuego a ti Trae tu fuego a ti Trae tu fuego a ti Trae tu fuego, trae tu gloria Sume en el 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 tu gloria Muy buenas tardes, amigos oyentes. En el día de hoy viernes estamos muy felices por tener la oportunidad nueva vez de llegar a sus hogares. Para nosotros es un grato placer que nos elijan como sus orientadores en salud. Es una revista médica la cual su meta es prevenir enfermedades, orientar a los que nos escuchan y servirles de guía para algunas de las afectaciones que tengan y orientarlo correctamente para que puedan tener salud porque su mayor riqueza es su salud. En el día de hoy vamos a darle un grato saludo a lo que es el doctor Víctor Calderón y a la doctora Fátima Castillo que no han podido hacer acto de presencia por razones de compromisos laborales. Pero estamos conscientes que para ellos es un grato placer que estemos al día y que podamos tener un programa con la calidad que siempre queremos llevarle. Así es que hoy es viernes, vamos a relajarnos un poco, vamos a pedirle al Señor que nos dé un fin de semana grato que disminuya un poquito las lluvias, Roxy. Tenemos demasiada lluvia y tenemos muchos hermanos inundados y que han tenido que abandonar sus hogares por razones de habilitación. Oremos para que disminuya un poco la lluvia y que todo el que esté en una condición precaria que por lo menos pueda tener un techo donde dormir con sus hijos. Noticias de salud. Descubren un vínculo entre el cáncer cerebral y los niveles de azúcares en la sangre. Los niveles bajos y normales de azúcar en la sangre y los ejidos cerebrales estarían inversamente relacionados con el riesgo de desarrollar un glioma, un tipo de cáncer que se localiza en el cerebro, en la médula espinal, según un estudio publicado en la revista Scoring Report. Esos tumores malignos son muy comunes en personas con niveles normales de glucosa, que en aquellos que tienen diabetes o exceso de azúcar, como comentó Judy Sharp, líder del equipo de la investigación de la Universidad de Oído. El glioma es uno de los tumores cancerosos más comunes en el cerebro. Se origina en las células del tejido nervioso, que contribuye al funcionamiento de las neuronas. Aún no existe tratamiento para esa enfermedad, cuyos portadores normalmente mueren al cabo de uno o dos años tras el diagnóstico de la enfermedad. Regresamos a nuestro programa como todos los días, hoy viernes, y con un tema que sé que va a identificarse con cada uno de los que nos escuchen, sobre todo mujeres que están durante el embarazo. Hoy vamos a hablar sobre las infecciones de vías urinarias durante el embarazo. Tenemos que decir que las infecciones de vías urinarias es una causa importante y frecuente de consulta y visita a los doctores. Existen muchas causas, muchos patógenos que son los causantes de dicha patología, sobre todo por el serichia coli. Tenemos que saber que en las mujeres, al ser frecuente por el cambio hormonal y fisiológico que presentan, producen mayor alteración, pero también puede estar acompañada de una patología importante, que son las litiasis de vías urinarias. En el día de hoy, tenemos un sabedor del tema, un profesional de mucha interesa, que me place decir que es mi amigo, tiene conocimiento no solamente de urología, nos puede orientar bastante en aquellos pacientes que tienen problemas de infertilidad, es muy asequible, una persona de un carácter pasivo y cariñoso, que la mayoría de los pacientes que hemos referido a su consulta vienen agradecidos y tranquilos, porque saben que lo van a tratar con la delicadeza que se merece. No es médico, es un maestro. ¿Cómo está el doctor Fernández? Muy buenas tardes, buenas tardes, muchísimas gracias. Bien, gracias a Dios, aquí dispuesto a que aclaremos un poquito algunas dudas sobre patologías y vicisitudes litiásicas que pueden presentar nuestros radioescuchas. Doctor, ¿muchos tapones? Bastante, bastante caluroso y congestionado realmente la tarde de hoy. Realmente, hemos tenido unos días un poquito deprisa, el estreno está matando, tanto los que trabajan, los que van a su casa al mediodía, los que tienen que llevar a sus hijos, pero gracias a Dios que pudo llegar y que puede darnos nuestras orientaciones, que le van a agradecer. Nuestra meta, doctor, aquí en el programa Crónicas de Salud, es prevenir enfermedades y orientar a los que nos escuchan para que tomen las mejores decisiones en el tema salud. Nosotros tenemos un doliente acá. Si estaría aquí la doctora Fátima Castillo, que no está acá en el día de hoy por razones laborales, le preguntaría, le haría muchísimas preguntas sobre los niños, pero el doctor Víctor Calderón y yo tenemos el doliente de las mujeres y sabemos que las infecciones de vías urinarias, sobre todo en el embarazo y la litiásis renal, son casos importantes de consulta en mujeres inclusive embarazadas, pero usted va a ser el tópico general de la litiásis renal y nos va a orientar qué debemos hacer y cómo podemos manejarnos, sobre todo en aquellas pacientes. Bien, sí, bien es cierto que la litiásis renal, o no solamente renal, sino también de todo lo que son las vías urinarias completas, que abarca desde lo que es la parte renal, nos continúa la uretera, la vejiga y la uretra ya como parte distal o parte final del trayecto litiásico. Es una patología que bien conlleva, si bien es cierto es quizás la patología urológica que más nos lleva a emergencias debido a los múltiples síntomas que pudiese padecer el paciente. No deja de ser también una de las principales razones por lo cual los pacientes acuden a la consulta urológica. En pacientes embarazadas y en niños juega un papel importante, porque como bien sabemos la patología, o no la patología, sino lo que es el estado de embarazo, es un estado fisiológico que conlleva una serie de cambios y trastornos dentro de lo que es la fisiología femenina completa. Esto pudiese llevar a correlacionar estados que pudiesen ser similares a lo que pudiese generar el embarazo, y son puntos a veces que en las mismas embarazadas se nos hace un poquito dificultoso el manejo. La distinción realmente si es realmente un estado patológico per se coliconefrítico, o puede ser quizás alguna patología de tipo obstructiva fisiológica que produce el embarazo. Y esto también conlleva el reto sobre lo que es el manejo y evaluación de los pacientes, principalmente desde el punto de vista de orina. Pues muchas veces estos cálculos vienen acompañados de lo que son procesos infecciosos coagregados dentro del mismo. Los cálculos son pequeñas estructuras donde se agregan pequeñas bacterias que llamamos nanobacterias, y estas nanobacterias pueden ser la causante de infecciones a repetición, en muchos de los casos no solamente en la embarazada, sino también en los no embarazados, que nos llevan a ese tratamiento cansoso, recurrente, que muchas veces terminamos con una alta resistencia a los antibióticos convencionales, antibióticos de uso de rutina, y que muchas veces hasta nosotros no poder solucionar el problema del calculito, podríamos seguir presentando infecciones urinarias. Los cálculos bien son, no son más que precipitaciones de minerales. Muchas veces lo que nosotros llamamos litiasis, que es el término que generalmente nosotros solemos utilizar desde el punto de vista clínico, no son más que precipitaciones, que en la mayoría de los casos son producidas por oxalatos de calcio. Estos, cuando se producen en alguno de los casos, pueden estar inertes. Generalmente, el 40% de la población vamos a tener cálculo en un examen, en una sonografía regular que nos hagamos. Eso quizá no sea una situación que nos deba de sorprender, principalmente en países como uno de nosotros, que, bueno, tenemos una alta ingesta de sales, una alta ingesta de nutrientes, que tenemos un clima que realmente nos favorece un 100% a ello por el alto nivel de humedad y de calor que nosotros tenemos y quizás la poca educación a una hidratación adecuada. Esto nos lleva a que estos elementos agregados o no justamente con alguna patología desde el punto de vista clínica, algunos trastornos hormonales, algunos trastornos obstructivos que hacen que estos cálculos se agreguen unos con otros, entonces produzcan cálculos de menor volumen que con el tiempo se van produciendo todo como si fuese una bola de nieve. Al medida que va pasando el tiempo, estos se van agregando y van produciendo cálculos de mayor tamaño, que esos sí son los que tienen una alta relevancia porque son los que producen trastornos de flujo de orina y por ende entonces obstrucción, dolor, infección y toda la cascada de síntomas clínicos que de ello derivan. Usted dice, doctor, que los litiácidos, cálculos renales, su origen es por minerales, pero usted habló del calcio. Según tenemos entendido, también existen otros minerales y otras sustancias de desecho como el ácido úrico. Claro, 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 claro. Es un mineral que viene derivado de las proteínas y se ve precisamente en personas que tienen una alta tasa de ingesta de alimentos derivados de la proteína, alimentos proteicos, carnívoros, que pueden presentar, pues, presentación de también enfermedades como la pacientes con gota, que además de no solamente la agregación de cristales a nivel de las articulaciones, sino también a nivel de esos senos renales que conlleva a la presentación de los mismos. Siendo esto un caso curioso, y es que en estos mismos cálculos, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico que no son sensibles realmente a la visualización de una radiografía simple, hace mucho más complejo el diagnóstico. El ácido úrico. Correcto. Hace mucho más complejo el diagnóstico, pues, en evaluaciones de casi siempre que son incidentales, pacientes que se hacen evaluaciones. Con relación en una cosa con otra, ¿verdad, doctor? Exactamente. O sea, van a hacerse un chequeo normal que lo manda el gastro, que lo manda el ortopeda, y no se ve realmente en la placa simple, sino es cuando entonces se le hacen algunos estudios especializados y podemos evaluar. Doctor, tenemos una llamadita en línea. Buenas, Crónicas de Salud. Aló, buenas. Mira, que yo pensaba que ustedes llevaban un chequeo del oído. Para yo hacerle una pregunta sobre unos protectores de oído que yo quería comprar para proteger el oído, a ver qué, a ver si ustedes me daban algún... Pues sencillo, lo que vamos a hacer, caballero, es que usted nos va a llamar más luego, y le vamos a dar un nombre de un otorrino para que usted le pida una consulta para que él le informe correctamente sobre ese protector. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Qué es su nombre? Con el doctor. Sí, diga, ¿en qué podemos servirle? A mi corazón, yo quiero preguntarle que si yo puedo tener cálculo en los riñones y no presentar síntomas. Bueno, como acabábamos de hablar hace un ratito, alrededor de un 40% de la población en general pudiese presentar cálculos y no tener ningún tipo de síntomas. Tenemos que saber que los cálculos, dependiendo del tamaño, pues pudiesen presentar la sintomatología, el tamaño y la localización del mismo. En la población general, hay una incidencia de una expulsión normal, casi normal, de un 85% a cálculos menores de 4 o menos milímetros. O sea que muchos de nosotros, sabrá Dios el tiempo que hemos tenido con algún tipo de episodio o alguna sintomatología, que haya sido el desplazamiento de los cálculos por la vía urinaria. Y doctor, sucede que en nuestro país cualquiera va a la farmacia y solicita una vitamina, un analgésico, un antibiótico y consumimos mucho calcio. Claro, claro. Sin saber si tenemos alguna predisposición a producir litiasis renal. Y todos los dolores de la espalda, doctor, son litiasis. La gran parte de las consultas que nos llegan a nosotros con lumbalgia, pues se nos encorrala como si fuese realmente un cálculo que tiene problemas en los riñones. Es una frase simple, bastante común. Y por eso es la utilidad de nuestros compañeros, porque realmente todas las especialidades clínicas, clínica quirúrgica, pues tenemos que manejarlo de una forma multicéntrica. O sea, multidisciplinaria. Esto nos conlleva a que tengamos que ir de la mano muchas veces muy unido a lo que es la parte ortopédica, neurocirujana, así como también dentro de la parte metabólica, endocrinológica, ginecológica, como ente de salud que somos, como promotores de salud. Sí, el caso de nosotros los ginecólogos, doctor, donde el trastorno hormonal, el cambio fisiológico, de por sí, durante el embarazo, los glomerulos cambian estructuralmente. La progesterona promueve inclusive su ensanchamiento. Entonces, y hay una retención normal de líquido. Entonces, al aumentar su estructura, también las mujeres embarazadas le dicen, mira, me duelen los riñones, tengo dolor en los riñones, doctora, y es una causa importante de amenaza de parto y de aborto. La entidad como tal es sumamente de alto riesgo, no solamente para el producto, sino también como para la madre quien lleva en su vientre el feto. Doctor, tenemos una llamadita. Buenas tardes, a sus órdenes. ¿Aló? Sí. Buenas. ¿Ya puedo hacer la pregunta? Sí, adelante, madre. Sí, dama, díganos. Ok, mi amor, yo quiero hacer una pregunta, a mí tengo un cálculo de dos riñones. ¿Qué verdura o fruto tengo de comida? Es alimentos. Eso es algo interesante, interesante y muy visto en nuestro país. Tenemos que saber lo siguiente, mire, para poder dar alguna orientación, alguna ayuda como tal a casos específicos, debemos de, se debe de evaluar el caso. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy dados a tomar una conducta que en algunos casos no sea quizá la más apropiada para el caso que nosotros nos atañe. En medicina, un caso, uno más uno no son dos. Todos los casos no son iguales y por ende, por ende, uno debe de tomar, lo primero es que debe de hacerse una evaluación para saber cuál es el estado real. Realmente, ¿dónde está el cálculo? ¿Qué tamaño tiene el cálculo? Y si está produciéndonos algún tipo de repercusión importante dentro del sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque nos sumergimos en la idea de que con tal o cual medicación o con tal o cual medicamento podremos mejorar y expulsar el cálculo en algunos casos, pues el tamaño ni la localización nos favorecen el tratamiento. y cuál es la experiencia que tenemos con estos procesos es que el paciente llega con un deterioro renal importante de la función tanto como de la anatomía como de la función del riñón. ¿Qué le aconsejo? ¿Qué si le podemos decir sin poder evaluar el caso de primera intención? Es, la alimentación juega un papel sumamente importante en el manejo, no solamente de lo que es la litiasis renal, sino de lo que son gran parte de la patología de forma general. Una buena ingesta de agua, así como también frutas y verduras, vegetales, pues pueden favorecer una buena alimentación y eso a su vez repercutir de una manera directa sobre algunos elementos protectores, no solamente para la formación de cálculos, sino como de otras patologías. ¿Dónde es más frecuente, doctor, en mujer o en hombre los cálculos renales? Es mucho más frecuente y una parte de ella la asumimos con relación a los múltiples cambios que puede presentar la mujer desde el punto de vista fisiológicos y la parte hormonal pues nos juega un papel sumamente relevante en esto. Tenemos otra llamadita, doctor. Buenas tardes, crónicas de salud. Buenas tardes, un placer saludarle. Gracias, igual en de nosotros. Este, doctor, yo le hablo de este monado. Yo, yo tomo mucha agua, no tomo bebidas alcohólicas, no tomo refresco, ni nada de esas cosas porque entiendo que me amo y debo cuidar mis riñones, pero yo tengo una molestia detrás de la espalda. Siento como un peso, no sé, y entonces me han dicho, ay, eso debe ser de los riñones. Entonces, aprovecho que usted está ahí para que me diga, puede ser, porque yo no, yo no abuso de nada de esas cosas. Ya, ¿ha visitado en algún momento algún especialista en el área, un ortopeda, un neurocirujano o un urologo? No, 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 porque yo no siento dolor. Es como un peso a una carga. Ya. Pero yo me cuido mucho. Y eso es bueno y esa es la razón de todo estar aquí es para eso, para que usted se siga cuidando y siga gozando de buena salud. Hablábamos ahorita que hay patologías que pueden asociarse directamente con lo que tiene que ver las lombalgias, que son esos dolores en la espalda un poco incómodo. Desde el simple hecho de una mala posición al dormir, al trabajar, al realizar algún tipo de ejercicio, hasta el hecho de que tenga realmente algún tipo de patología en lo que tiene que ver con el desempeño en la superficie más bien desde el punto de vista óseo pudiese conllevar a tener dolor de tipo persistente. Algo interesante que muchas veces los dolores de tipo renal no tienen que ver necesariamente con la posición que la persona adopte. Es un dolor de tipo vegetativo. Entonces, una parte importante o interesante de uno poder definir en una gran parte de los pacientes es ¿me duele o me molesta cuando estoy en reposo? ¿o solamente cuando hago algún tipo de movimiento o actividad? Es una manera clara de hacer un diagnóstico diferencial con otras causas. Exactamente, nosotros poder orientarnos realmente como el origen del dolor y en base a ello pues entonces acudir al especialista del lugar. Si bien es cierto no necesariamente es que hay una relación sumamente directa con la ingesta de algún tipo de alimento o algún tipo de bebida que pudiese generar en la población general piedras. Lo que pasa es que habemos diferentes organismos que no podemos realizar, no podemos ingerir tal o cual alimento o tal o cual bebida porque esa bebida en nosotros pudiese desencadenar una patología por tener algún agente predisponente. Que si le aconsejo es que no dejemos que el dolor sea limitante para querer tomar una decisión de visitar a un especialista y puede evaluarlo. Tenemos otra llamadita doctor Buenas Crónicas de Salud Sí, buenas Yo quiero preguntarle al doctor yo soy una persona diabética ¿Qué alimento yo puedo visitar con piedra en los riñones? Muy buena muy buena pregunta y en los pacientes diabéticos nosotros siempre tenemos a la mano nuestro buen amigo endocrinólogo o endocrinóloga que es la persona que nos ayuda al manejo en cuanto tiene que ver con la alimentación y variación en cuanto a la cantidad y la calidad del alimento que debe de ingerir las piedras tenemos que saber como hablábamos hace un ratito la sobresaturación del líquido de lo que nosotros ingerimos pues es un elemento que nos va a favorecer y entonces el diabético como tal tiene muchas restricciones en cuanto a lo que es el hábito alimenticio que generalmente debería de tener una alimentación sana para cuidar entonces no caer en un trastorno metabólico que tienden a tener entonces mi recomendación de inicio es consultar con el endocrinólogo qué tipo de alimento es convenible para que no tenga ningún tipo de repercusión directamente desde el punto de vista clínico pero al igual que todos la ingesta de vegetales verduras frutas permitida por cada uno de sus médicos especialistas pues es una herramienta indispensable tenemos otra llamadita doctor crónicas de salud y buenas y a sus órdenes una pregunta para el doctor yo quisiera saber qué tipo de estudios o análisis usted va a realizar para saber si tengo cálculo en los uñones bien el estudio de 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 gaveta o el estudio básico para nosotros poder iniciar una evaluación urológica consta de un examen de orina una sonografía abdominopélvica con orina residual al igual que una radiografía de abdomen simple son las herramientas básicas son herramientas simples y dependiendo de el tipo de patología o de resultados que obtengamos en el proceso pues entonces debemos de hacer como la escalera ir de un nivel inferior ir subiendo a medida que vayamos necesitando pues complementarnos con los estudios especializados sabemos que doctor que la diabetes es una causante importante de deterioro renal no solamente para la litiasis a pesar de que también la litiasis por daño estructural puede afectar nuestro riñón que en un futuro tengamos la obligación de inclusive idealizarnos claro claro una de las principales causas que desgraciadamente pues conlleva a un deterioro de la función renal es la diabetes entonces como herramienta básica en cuanto al diagnóstico inmediato de la diabetes nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es elementos básicos que tienden a sufrir deterioro es la visión el riñón y el corazoncito además también de la micro micro vascularidad entonces es un elemento que tenemos que estar pendiente y hacer chequeos de rutina en cuanto a lo que tiene que ver la evaluación cuidar sus niveles de azúcares todo el tiempo dieta y ejercicio que es sumamente importante difíciles pero es importante doctor tenemos otra llamadita me gustaría saber cuáles son los signos que yo pueda tener de una infección bien para una infección de vías urinarias podemos tener diferentes tipos de sintomatología como hablamos ahorita hay muchos pacientes que son uno de otro totalmente diferente y el nivel de presentación y la intensidad de presentación puede ser diferente regularmente podemos observar lo que nosotros llamamos disuria que no es más que la molestia al orinar esa sensación de ardor picor que se siente cuando estamos realizando la micción además de ello podemos tener la sensación de plenitud vesical esa sensación de dolor cuando tenemos pequeñas cantidades a nivel de la vejiga y también lo que nosotros llamamos la sensación la sensación de querer seguir orinando o sea el deseo de empujar doctor si y aún no teniendo orina porque queda esa sensación esa incomodidad ese disconforme accional son los síntomas básicos los síntomas más comunes que podemos presentar al momento de esto doctor mire nos hicieron una preguntita sobre una persona que padeció en una ocasión de cálculos renales y que su médico tratante le especificó que si no tiene un gran tamaño y si no le molesta no hay necesidad de tratarle ya y como todo es medicina nosotros tenemos que verificar lo que es riesgo beneficio va a depender mucho de la condición clínica del paciente el tamaño del cálculo y la localización del mismo a algunos pacientes en algunos pacientes solamente con un buen tratamiento clínico tiene una probabilidad de tener una expulsión ahora bien no todos los cálculos van a ser expulsivos entonces cuando esto ocurre pudiésemos tener la necesidad de utilizar o una fuerza externa lo que se llama energía extracorpórea o tener que utilizar energía intracorpórea para poder resolver el cálculo riesgo beneficio siempre es un parámetro que el médico como tal tiene que evaluar al momento de tomar decisiones para cómo tratar a un paciente hay piedras que no producen ningún síntoma no producen ninguna sintomatología y al estar ahí en el riñón pues no produce ningún daño pero el peligro está latente y el paciente tiene que estar claro de que tiene una patología que en algún momento pudiese presentar síntomas o pudiese desequilibrar el estilo de vida de esa persona pero no necesariamente el hecho de que tenga una piedra es porque necesite inmediatamente un tratamiento curativo al hecho pero el paciente siempre tiene que saber qué tiene y cuáles son los riesgos a tomar una decisión u otra cuando se evalúa algún cálculo tenemos otra llamadita doctor buenas tardes crónicas de salud y buenas tardes crónicas de salud y buenas buenas sí buenas tardes yo quiero hacerle una pregunta al doctor estamos a su disposición díganos ah oiga por favor yo tengo un problema de los riñones que tengo piedra entonces yo quiero saber sí porque me dicen alguna persona que no lo doy de consumir alimentos que sean fritos o con mucha grasa que tengan mucha grasa para ver si él me da una respuesta ¿qué edad usted tiene dama? ¿cuántos años usted tiene señora? ah 57 bien volvemos al asunto de la de la alimentación y lo que tiene que ver con el desempeño desde el punto de vista de las piedras la alimentación va nos va a ayudar realmente a nosotros preservar salud ¿de acuerdo? en pacientes específicos aquellos pacientes por ejemplo que tienen algún tipo de desorden desde el punto de vista intestinal que producen muchos oxalatos personas que tienen trastorno desde el punto de vista endocrinológico la alimentación es una herramienta básica por una patología específica que va a promover la formación de estos cálculos entonces en ese tipo de personas nosotros solemos hacer una restricción desde el punto de vista terapéutico ahora del punto de vista general pues entendemos que una buena alimentación disminuye el riesgo no solamente de patología del punto de vista litiásica sino patología del punto de vista cardiovascular del punto de vista neurológico del punto de vista gastrointestinal pues que va a promover una salud en usted y eso es lo que nosotros realmente buscamos promover una salud independientemente del punto de vista del enfoque de especialidad que queramos que estemos aplicando si quieres volver a escuchar algunos de nuestros programas síguenos en nuestro canal de youtube crónicas de salud 92.5 y en nuestras redes sociales en facebook crónicas de salud cdn en instagram arroba crónicas de salud rayita abajo 92.5 y en twitter arroba crónicas de salud continuamos con el doctor fernández un amigo invitado de lujo para nosotros lo de crónicas de salud no 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 para nosotros un placer claro que sí gracias doctor y continuamos en la sección anterior comentando de que existen diagnósticos y tratamientos métodos diagnósticos y tratamientos actualizados e inclusive el doctor que siempre está en entrenamiento y siempre está a la vanguardia de todo lo que es las tecnologías médicas por los cuales han mejorado inclusive la calidad de vida la mejoría en cuanto al tiempo de evolución de las enfermedades sobre todo de la litiasis ya usted no tiene que durar tres días usando una piedra ya si tiene cierta característica utilizan un método que es de menor de menor agresión y de mejor morbilidad para el paciente y el paciente sufre menos doctor totalmente totalmente o sea ya gracias a dios la tecnología ha aportado no solamente en urología sino en todas las ramas del lugar pues no ha aportado herramientas básicas en lo que tanto para lo que es el diagnóstico como lo que es el tratamiento desde un tratamiento de mínima agresión corporal porque hablamos en muchos casos hablamos no tratamiento mínimamente invasivo pero no dejan de ser invasivos o sea lo que va a variar con esto es que ya el paciente que tiene una piedra pues haya que hacerle una cirugía abierta un paciente con dolor paciente tres o cuatro días de internamiento paciente que va a sufrir todo el tiempo de una evolución lenta quejumbrosa con una ausencia laboral de 15 20 30 días pues ya la cosa ha ido evolucionando gracias a dios y ya podemos tener un paciente que nos llega a la emergencia con un dolor con un cálculo renal o ureteral importante y ese paciente poder ser sometido a una intervención quirúrgica que puede ser despachado el mismo día para su casa y puesto ya en circulación laboral alrededor de unas 72 48 horas después del procedimiento y menor costo doctor bueno desde el punto de vista si lo evaluamos desde el punto de vista costo efectividad pues realmente es bastante barato teniendo en cuenta que la hora laboral dolor reincorporación del paciente la medicación del paciente es mucho menor el paciente puede llevar casi un estilo de vida normal a las 48 72 horas después de haber hecho el tratamiento como tal pues ¿y cuáles opciones tenemos aquí en el país doctor? gracias a Dios aquí en el país contamos con con todas las funciones terapéuticas realmente en cuanto a lo que tiene que ver con litiases estamos hablando desde hacer procedimientos endoscópicos a través de la uretra nosotros a entrar ya sea con un flexible y un láser que es la última tecnología una de las últimas tecnologías que tenemos hasta hacer pequeños orificios a través de la espalda para poder llegar al riñón y hacer una nefrolitotomía percutánea con mini tractos hablando que antes un tracto podría ir un tracto no es más que la comunicación que hay entre pie y el riñón a través de un dispositivo que pudiese ir alrededor de un centímetro un centímetro y algo a tractos que van de tres milímetros cuatro milímetros sumamente pequeños sumamente pequeños y la comparación de la tecnología como tal del láser pues entonces nos ha dado la brecha a utilizar equipos mucho más pequeños con mucho menos dolor y menos incomodidad para el paciente doctor tenemos una llamadita crónicas de salud buenas si buenas buenas doctor gracias por dedicar esa hora a nosotros los oyentes para eso estamos muy buena su participación su orientación doctor yo quiero leer un artículo donde dice que refresco es dañino para los riñones y que usted me dice de que la jícara de coco hervida con clavo y canela expulsa las piedras de los riñones bien mire eso es una muy buena pregunta y quizá es una de las que más se utiliza en la consulta nuestra cuando se habla de piedra las medicinas naturales no patentizadas y los refrescos los refrescos mire la bebida carbonatada en sentido general tenemos que saber que los refrescos son bebidas que generalmente tienen un alto contenido de carbonato no solamente carbonato tiene saborizantes colorantes que afectan no solamente al riñoncito sino también tiene afección directamente sobre otros órganos nosotros como ente de salud el deber de nosotros es enfocarnos en que el paciente se eduque desde el punto de vista en nuestro caso urológico y orientarlo hacia lo que debe de ser y nosotros entendemos que si podemos utilizar bebidas que pueden mejorar que nos aportan menos elementos que pueden en algún momento producir un daño específico al cuerpo pues entonces nosotros tenemos que ser proactivo a ese tipo de enfoque orientar al paciente en que cambiar un poco de hábitos de algún tipo de bebida a tomar un poquito más de agua se ha de suponer que para una persona de 70 kilos llámese unos 150 140 libras debe tomar un promedio de 7 8 vasos de agua al día y si nosotros sumamos al final de cuenta y hacemos un análisis retrospectivo diciendo bueno cuántos cuántos vasos de agua nosotros realmente tomamos al día y es algo importante y no solamente la cantidad de vasos que tomamos sino es cuantificar la cantidad de líquido nosotros preferimos de inicio que el paciente o las personas que vayan a la consulta establecen cantidades de líquido porque los vasos van a ser relativos podemos tomar un vaso de 5 onzas de 3 onzas de 4 onzas un vasito de café ya yo me tomé un vaso sino son cantidades que van a ser igual en cualquier parte del mundo de 2.5 a 3 litros de agua entendemos que la cantidad prudente en un país como el de nosotros como el nuestro que hay mucho calorcito pues debe ser la cantidad idónea para nosotros evitar y hacer salud renal para evitar entonces predisponer la formación de estos cálculos doctor yo tengo una preguntita y buenas tardes a todos los amigos Escúchase Crónicas de Salud personas que son intolerantes a tomar agua que para no hay intolerancia al agua ellos dicen no tolero el agua no tolero el agua yo bebo jugo jugo o refresco que no sea de Coca-Cola sino el Severo valga la cuña hablo un poquito de este tipo de personas de la calidad de vida de esta persona y como podemos orientarlos o tratar de inducirlos a que consuman agua y en el caso de un paciente ya con cálculos renales que aparte de que va al médico opta también por tomar o licuados de piña con pepino si es recomendable para ayudarlo a expulsar las piedras una de las de las teorías que nos ayuda que nos han aportado es el famoso jugo de cranberry y la utilidad o sea ha venido a reapuntar de nuevo el uso del jugo de cranberry ya es la razón por lo cual usted ve 30 marcas en los supermercados 20 en el colmado vendiendo jugo de cranberry cuando realmente el cranberry no tenía tanto uso más que no sea un uso comercial para mezclar algunas bebidas esto ha llevado numerosos estudios comprueban realmente que la acidez disminuye el nivel de presentación de cálculos no solamente de cálculos sino también de algunas bacterias en el examen de orina entonces la tendencia ahora es la utilizar en las casas utilizar en las casas a los envases de agua colocarle pequeñas porciones de limones o naranjas para tratar de acidificar darle un toque diferente al agua para aquellas personas que no puedan manejar el no sabor de algo que están tragando entonces esto le da un sabor diferente al agua y esto le ayuda realmente a tener mejor tolerabilidad al líquido doctor queremos sus recomendaciones y también que nos diga dónde está ubicado y cuál es su especialización bueno pues nosotros estamos en el centro de ginecología y obstetricia en el cuarto piso al igual que también que en el centro médico moderno nuestra orientación realmente va dada a lo que es la parte de prevención y tratamiento de lo que son las enfermedades tipo urológica tanto de alta gama como de tecnología para favorecer a ese paciente a que disminuya lo que es el dolor a un costo traumático menor para evitar entonces en el paciente largos latas largo tiempo de hospitalización y de molestia que suelen ocurrir generalmente cuando uno hace este tipo de situaciones y números de contacto doctor bueno estamos en el 809-689-5012 el de la oficina y el 829-880-820 829-880-880-880-06 en nuestro móvil a sus órdenes el doctor Fernández doctor sus recomendaciones bien como recomendación del lugar siempre anhelo a que todas las personas por favor tratar nosotros de buscar cada día más un poquito más interesarnos un poquito más en nuestra salud hacer actividades que conlleven ejercicios un aumento de la ingesta de agua y sobre todo sus chequeos regulares controles a todo hombre que gracias a Dios ya vamos perdiendo lo que es el miedo a la visita preventiva pues y a toda mujer también que lo haga desde el punto de vista ginecológico porque un descubrimiento de una enfermedad temprano pues no puede garantizar primero una mejor vida y una larga vida en este sentido agradecida con el doctor Fernández estamos nosotros los de crónicas de salud como le prometimos un especialista profesional con mucho conocimiento en el tema que podemos utilizarlo en varios temas más vamos a intentar para eso estamos y siempre está dispuesto que es lo mejor que él tiene por ese estilo humilde que tiene para nosotros ha sido un grato honor que ustedes nos hayan escuchado en el día de hoy y esperamos que nuestro tema sea de agrado y le haya servido de mucho porque nuestra mayor riqueza es su salud porque la mayor riqueza es tu salud por cdn radio hemos presentado crónicas de salud y le haya servido y le haya servido y le haya servido